El nuevo evento, una nueva posesión para un cargo muy importante, llega usted al cargo más alto que pueda aspirar cualquier funcionario de la dama judicial, que es el magistrado de la Corte Suprema, por eso se llama Suprema de Justicia, y llega en un momento también muy interesante, está por un lado pues creo que estas relaciones nuevas que hemos podido establecer entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sobre todo con la Corte Suprema, que para mí es muy importante, mantener unas relaciones fluidas, poder trabajar en forma armónica como lo establece la Constitución, poder dialogar sobre los diferentes problemas de la Corte, del Gobierno, eso es lo que hace más efectiva nuestra democracia. Estamos en medio de una discusión sobre la reforma a la justicia, que ha sido interpretada, esa reforma que está en el Congreso, la reforma constitucional como si fuera la gran reforma, lo cual todos sabemos que no lo es, eso fue producto de un diálogo, de una negociación, como toda negociación y todo acuerdo que es producto de una negociación, alguien decía que si todos salen insatisfechos es la prueba de que fue un buen acuerdo, con ese proyecto todo el mundo salió insatisfecho, pero fue producto de una negociación, que además todo el mundo estaba consciente que había unos elementos que son a nuestro juicio un paso importante en la dirección correcta, pero que falta muchísimo por hacer. Por eso hay otro tipo de iniciativas también en el Congreso y otro tipo de iniciativas que no son necesariamente legales para poder tener una justicia más pronta por congestionar la justicia y poder seguir avanzando en lo que todos queremos. Creo que eso es lo que nos anima, lo que nos une, son los propósitos fundamentales, los propósitos que todos tenemos, todos los colombianos, los poderes, tanto el judicial como el legislativo y el ejecutivo, de tener una democracia más efectiva con una justicia más efectiva. Esa reforma que está en el Congreso, yo les agradezco a ustedes de la Corte Suprema que han dicho que se mantienen los acuerdos, es importante porque en la medida en que esos acuerdos se respeten, vuelvo y repito, no es lo ideal, pero es un paso en la dirección correcta, pero mantener los acuerdos es importante para mantener también ese ambiente de diálogo y ambiente de cooperación. Por eso yo les agradezco mucho su participación y su buena voluntad. Si ustedes me preguntan a mí si yo estoy muy contento con la reforma, también soy de los que respondo no, no estoy muy contento, pero sí la entiendo como un paso importante, que hay elementos que tiene la reforma, otros que se van a ir mejorando. También tengo unas críticas sobre ciertos aspectos que creo que ustedes también tienen y eso lo iremos mejorando porque en la mesa de la unidad con el Congreso se combino que en esta primera fase, que son los primeros cuatro debates, pues como había un tiempo tan estrecho para poder aprobar la reforma, discutir muchos de los temas podría echar al traste todo, porque entonces se vencen los términos. Si esa reforma no se aprueba, creo que de hoy a mañana, entonces los términos se vencen y como ustedes saben mejor que nadie, ya se incumple el procedimiento y la reforma simplemente simplemente se hunde. Lo que convenimos es si hay reparos de fondo sobre lo que está en el texto, dejémoslos para el segundo debate, que además tienen, no sé si la virtud, pero la condición de que requieren tiene unas mayorías más amplias. Y cualquier tipo de discusión se puede dar con más efectividad para realmente tomar una decisión en el segundo tramo de esta reforma y yo creo que estamos todos abiertos a continuar mejorando la reforma en la medida de lo posible. De todas formas, llega usted en un momento también muy interesante para el país, el país va por buen camino, el país está mostrando unos indicadores muy positivos, tuvimos la gran noticia esta mañana que el desempleo bajó a 9%, eso es una noticia muy importante para todo el mundo, un mundo donde todo el mundo está viendo es cómo el desempleo sube en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, que los colombianos podamos decir que continúa bajando el desempleo, eso es un elemento dentro de los muchos que estamos nosotros queriendo mejorar y su contribución, magistrado, a todo este proceso pues va a ser muy valiosa. Lo felicito mucho a usted y a su familia y le reitero que aquí tienes un servidor listo a ayudar en lo que a ustedes les pueda competir y que necesiten cualquier apoyo del gobierno pues porque en la medida en que a ustedes les vaya bien, al país les va bien y a nosotros les va bien. Muchas gracias.